El asesino serial ¿Cómo sientes respirar? Lo vi hoy ¿A quién? ¿Cómo puedes estar segura de que era él? Lo pude sentir ¿Quién es este Santa? ¿Está asustando a mi hijo? Sí, también me está asustando ¡Oigan, Santa está repartiendo regalos! ¡Julian, corre! ¿Por qué regresaría aquí? Aunque estuviera vivo, que no lo está ¿No querría alejarse lo más posible de aquí y de ti? Esto no va terminado Tengo que regresar al Terrifier Sigue enterrado allí, ¿no es así? Es lo único que pudiera detenerlos Esperando con ansias la mejor Navidad de todas Llena de diversión, sonrisas y risas D Hasta pronto D Ya��erman de diversión ¿Por qué regresar a unified La misma灘? Una pasada de diversión ¿Qué dices? ¡As Hope! ¡Suscríbete a la revenue!